El paso de la dana ha dejado todavía mucho por limpiar. Y no me refiero solo al lodo en las calles. También al de las redes que andas colapsadas de informaciones falsas que también huelen fatal. Por eso Sandra Sábatés nos trae una nueva entrega de Cazabulos, especial dana en Málaga. Cazabulos Igual que esta otra información que circulaba por las redes sociales y grupos de whatsapp de padres de alumnos y que aseguraba que durante este pasado fin de semana se tendrían que recuperar las clases que se habían suspendido por el temporal. Lo cierto es que esta dana de Málaga ha habido bulos de todo tipo, incluso simpáticos, como este vídeo que mostraba a una rata sobreviviendo al temporal encima de una chancla. Una imagen que no se tomó en la provincia andaluza, sino en Tucumán, Argentina, y que lleva difundiéndose desde enero del año 2020. Bueno, pues enhorabuena a los malagueños porque lo de esta rata es un bulo. Y a los argentinos que nos ven, que no se preocupen por esa rata en la chancla. Es mucho peor el bicho que tienen ahí en la Casa Rosada. ¿Más bulos, Sandra Sábatés? Por supuesto que sí, y hablamos de bulos reutilizados porque durante el temporal sufrido en Málaga el pasado día 13, corrió como la pólvora en las redes sociales esta imagen de una presa soltando agua, acompañada de un mensaje que alertaba de la apertura de la presa de Comares relacionándola con las inundaciones de la provincia. Una información muy preocupante, si no fuera por un pequeño detalle, y es que esa presa no es la de Comares, ni siquiera la abrieron para desaguar. Desde la Junta de Andalucía han recordado que se trata de una presa que cuenta con un aliviadero, de manera que cuando el agua llega a la capacidad máxima se desagua directamente por la parte de arriba. Así que, aunque sonaba muy espectacular lo de que alguien abrió esa presa provocando un desastre mayor en la provincia de Málaga, es un bulo. Y hasta aquí Cazabulos. Y recuerden, la mentira está en todas partes. De nosotros depende que no esté tan bien en nuestras cabezas. Muchas gracias, Sandra Sabaté, ya lo veis. Los bulos son como los helados, hay para todos los gustos. Algún día averiguaremos qué lleva a la gente a crear este tipo de informaciones falsas y a qué sabe exactamente el helado sabor.